Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de partida de nuevo, vamos a jugar Skywalk Este, es un juego muy padre No sé si ustedes lo hayan jugado, pero es muy divertido Así que vamos a empezar a jugar Luego se me va a trabar, pero eso lo vamos a arreglar Este, ya, ya empezamos Vamos, toma ya Toma Ya tengo la hamburguesa y todo Ya había, ya había, ya había jugado Solo que no grabando Porque todavía no tenía esta aplicación Para, este, grabar Ni siquiera todavía tenía un canal Apenas acabo de empezar A, este, tener este canal, ¿no? Mmm Mmm Como grita Ay, es un lado muy poquito Vamos a comprarme un salgo en la tiendita A ver qué No se alcanza como el agua se mueve Así Va a subir y No, no, no me alcanza, me alcanza A ver si, a ver cuándo juego Pero, no se No grabo No grabo, viene No grabo No me gusta Bueno, no tengo esta aplicación Para grabar En mi Xbox No se si Ten Usted Porque Ah, ok Ya me acabo de decir Ok Ya escuché Eso dice Mi hermano Acabo de caer Acabo de caer Otra vez Bueno, vamos a La canción es muy animada No se, pero es muy animada No te voy a matar Eso sí me toca Tengo calzoncillos Antes no tenía Y soy un loco Ando desnudo Caigo el agua, pato Jo, 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 jo No, me voy para arriba Toma, toma, toma Vamos a comprarnos No sé si no me anima tanto Así que me voy a comprar Algo que cueste Ay, es que pindito Oh, qué bonito Pues no, compré Esqueletito Vamos a ver Vale, vale, vale ¿Qué lejos pasé? Lo agarro Oh, uh, uh Lista Vamos 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 Algunos tiempos Después de la escuela Antes voy a grabar Y no sé si graben todos los días Pero voy a intentar grabar Porque espero que si ustedes me lo pidan suscriptores Ay, cállate No No, no voy a decir Ya cállate Sí, ya Ya tengo Oye, oye Baja 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 Vamos 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 ¿Qué peligro aquí? Animos Oye Voy a cambiar de música En esta Voy a cambiar de música Para Que ustedes Lo escuchen mucho mejor Animos A ver Eh, sí que tengo esto fuera Vale, 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 vale Si ven que estoy Estoy revisando algunas cosas ¿Vale? Este, que pues voy a hacer después, luego este, este, voy a, pues, voy a apretar uno porque esto va a durar unos 10 minutos, no tantos, eh, no se crean, porque no quiero, no, no se van a hacer, eh, son las, 5, no, las 8, no quiero estar, no, está cerrado, vamos aquí, a la tienda, vale, vamos a revisar estos días, calla, que no ves que estoy grabando, no es cierto, este, no les, no les importa si yo te hace, ustedes díganme en los comentarios, que, si no les importa, porque, vamos a, pues, tener muchos canales, bueno, después, pero justo ahora mismo, no, después, este es de mi infancia, y, eh, ahí atrás hay un avión, quedan los aviones, ahí me da toquecitos, 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 cuando tengas tu celular, bueno, si lo tienes, pero cuando te lo revises, papá, te suscribes, y hasta, hasta en mi computadora, ah, no, en la computadora, en el Xbox, dice como, ah, ni siquiera tenemos un perfil, ¿verdad? en el, en el, en el, en el, en el, en el YouTube, dice, y calzoncillos el jeppy bueno lo quiero ya quiero me dar una dona quiero me agarro una dona quiero llegar a un mundo loco que fue en mi tablet yo tenía una tablet que quería y ahí tenía esta aplicación para para esto se me grabó y también tengo Clash Royale si, si les dije en el anterior capítulo que si tengo Clash Royale entonces vamos 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 y subimos y subimos son de mi hermano que grita muchas veces y por eso me está 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 ¡Llevo! 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 ¡He llegado! ¡He llegado al espacio! ¡Mata! ¡Mata! ¡Está sonriendo por tantos matos que le dan! ¿Qué son los? ¿Qué te tiene dentro de la boca? Ah, me acaba de picar esa maldita oveja. Oveja. ¿Qué estoy diciendo? ¡Aveja! Bueno, 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 tengo mi propio canal, donde vamos a tener contenidos de Yes' is Watch y Fortnite. Así que son aficionados, en un año los espero. Sí. Vale, vale, eso estuvo todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Busquen el video muchas veces. Repítanlo, repítanlo Si les gustó mucho Y hasta la próxima, bye bye ¿Gusta? Bueno, no sé dónde Este Nos vemos a la próxima Mañana, pues, bye bye